¡Encerrar a la princesa en la torre más aburrida de todo el castillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala soy! Ojalá estuviera aquí mi hada y me ayudara. ¡Hada! No te preocupes princesa, iré a buscar ayuda. Pero, pero, ¿nosotros qué podemos hacer? Solo somos niños. ¿Niños? ¡Hala, mirad, un pájaro gigante! La bruja me tiene cerrada. ¡Dos, tres! ¡Cómate esta, dragón! ¿Qué decís? ¿Vamos a casa a hacer los deberes o a rescatar a la princesa? ¡A rescatar a la princesa!